Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando este programa, una nueva edición más de Sport TV con toda la actividad deportiva del fin de semana. Realmente es mucho el material para mostrarle y mejor que en esto que es televisión, las imágenes abren por sí solas. Por eso nos vamos a la sociedad rural. Sábado por la mañana, Día del Periodista, agradecemos mucho a todos aquellos amigos que de una u otra manera nos hicieron llegar su saludo, su reconocimiento. Por eso absorbemos todo, gracias a todos y cada uno de ellos. Y, por cierto, también no fue un día más para la actividad deportiva de la región, porque se ponía en marcha el primer torneo de Pato y justo con esto llegaba una nueva disciplina a toda la región. Porque ahora habrá que hablar, seguramente dentro de poco, ¿por qué no?, de un zonal o regional de Pato. Silvina, Dugrati, Villángela, Hermoso Campo, Pinedo, Charata y tantos otros lugares que ya tienen conformados sus equipos, podrán conformar una liga interior de Pato. Pero para esto les mostramos lo que dejaba este clip presentación en la Sociedad Rural Villangelense. Pato. Silvina, Dugrati, Villángela, Hermoso Campo, Pinedo, Charata y tantos otros lugares. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Me gusta la curva de tu nariz. Me gusta escucharte ser tu aprendiz. Como no haberte visto mientras bailas. La música es aire. Cuando te vas, vos para mí. Mi palabra solamente es simple agradecimiento. Tanto a la municipalidad por el apoyo incondicional para lo que es el primer torneo a la Sociedad Rural. Quería agradecerle en primer lugar a Severo y a Germán, que nos hemos conocido en Misiones y me han invitado a participar de este torneo. Felicitar a todos los chicos que están empezando con esta actividad en esta zona que no están difundidos. y bueno, te quedan muy bien también. Y bueno, te quedan muy bien, te quedan muy bien. Y en tanto, no hay buen tiempo. Ahí estaba lo que dejaba el acto de apertura y ahora hablamos con, realmente es un honor, que haya podido estar en un evento tan importante y dando nacimiento a una nueva actividad y marcando un hito histórico en el deporte de la provincia del Chaco. Escucharon bien. Histórico en la provincia del Chaco. No ha habido un acontecimiento similar en la provincia todavía y por eso estuvo precisamente Patricio Jacobson, que es el presidente de la Confederación Argentina de Pato. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal llegó? Muy bien, llegamos ayer, estuvimos ya todo el día recorriendo y bueno, hoy ya empezando con el evento. La verdad que su presidente acá nos viene bien para preguntarle, hacer una pregunta medio general respecto de cómo está el pato a nivel nacional, digamos. Es un deporte vigente, lo practica mucha gente. Es un deporte, o sea, de la Federación. Nosotros, más que nada en Córdoba, Provincia de Buenos Aires, se está protegiendo muchísimo, ya hace años. Y la idea, bueno, yo empecé de presidente el año pasado y un poco la idea es nuclear todos los puntos donde esté el deporte en el país. O sea, tuvimos hace un mes en Misiones, con 60 jugadores. Estamos acá, la semana que viene vamos a estar en Corrientes. ¿Es una promoción, doctor? Hay como una promoción y la gente se va sumando. Y la idea de velar las federaciones es que jueguen con el reglamento, que comemos todo lo mismo para sacar la peligrosidad del deporte. ¿Cómo responde la gente en lugares donde por ahí, como este, no hay, si se empieza a promocionar? A ver, lo vas a ver hoy. Cuando la gente ve el pato y lo ve bien jugado, después le gusta verlo y se interesa y empieza a practicar. Ya es un deporte que no es barato, pero se busca la manera para que el deporte sea barato y puedan participar todos. Y en zonas como la nuestra, con muchos caballos, es más factible, ¿no? Es más factible. En Misiones, una de las cosas que nos planeaban era que no había tanto caballo. Acá es una zona donde hay mucho caballo, como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y yo creo que no van a tener problemas en empezar a practicarlo, o sea, en cantidad. Doctor, me imagino que estas son actividades promocionales, torneos promocionales. ¿Hay alguna liga nacional que se esté jugando? Sí, a ver, consiste... La Federación nuclea a todos los jugadores federados de la Argentina. La Federación organiza los torneos nacionales, interprovinciales y los intercampos. La idea es que la gente de Chaco pueda sumarse a la Federación y tener un buen torneo nacional en corto plazo, más allá de los torneos de campo que tengan para jugar acá. Después de hablar con la gente de la Federación, indudablemente cabe la posibilidad de charlar no con el ideólogo, pero sí el mentor y el precursor de este tipo de actividad en nuestra zona. Hablar hace un tiempo atrás del pato era hablar del doctor Severo Sánchez y pedirle por allí algún tipo de referencia. El deporte nacional no crecía, pero hoy seguramente debe estar mucho más tranquilo porque el sueño se ha cumplido, el pato está vivo, llegó para quedarse y con él hablamos. ¿Están hoy compartiendo este torneo interprovincial? Sí, bueno, es cierto, estamos muy contentos porque en algún momento, bueno, arrancó jugando al pato la gente de Hermoso Campo y bueno, para el segundo partido me invitaron a mí y comenzamos a jugar y armamos enseguida un equipo y nos visitamos entre nosotros, digamos, y después tratamos de ir difundiéndolo dentro de nuestros amigos y bueno, así también creo que esa fue la cadena que se hizo para que llegue a esta corriente. Yo tenía un amigo allá y bueno, armamos algunos, armó un equipo era allá, después nos visitábamos así y bueno, ahora por suerte Germán con su agrupación en el Cencerro pudo lograr este primer torneo interprovincial acá en el Chaco. Qué importante esto de ir entre amigos y ir armando esto. Sí, seguro. Aparte esto es un deporte que se juega entre amigos y tiene que haber mucha camaradería y mucho respeto hacia el adversario porque es un juego muy peligroso, digamos, un caballo mal puesto es muy peligroso para ambos jugadores y creo que eso es lo que estamos tratando de pulir y hoy tenemos la visita de la Federación Argentina de Pato que para nosotros es muy grande porque nos enseñan, nos cobran lo que se tiene que cobrar y realmente muy satisfecho. Importante que se realice también ese tipo de torneos. Sí, seguro. Si bien es difícil a veces combinar y coordinar todo por el tema del tiempo, sabemos que este torneo fue suspendido por la lluvia, que se yo, pero bueno, hoy a pesar de que la cancha no está muy linda pudimos terminar un partido. ¿Dónde trabaja la gente del Fogón en Coronel Durati? En Coronel Durati estamos nucleados dentro de un centro tradicionalista que se llama el Fogón y bueno, también tenemos nuestra cancha de pato ahí. ¿Dónde está ubicada? En el acceso norte a Coronel Durati. Ahí estamos. O sea que están con cancha, con todo, están trabajando tranquilos. Sí, sí. ¿Los que se quieren arrimar cómo pueden hacerse? Comunicarse con nosotros nada más. Comunicarse con nosotros y ir a participar de los encuentros que son más que entrenamientos, son juntados de amigos y compartimos algún mate o alguna... alguna torta a sal. Severo y bueno, hay que empezar a trabajar en el servillero entonces. Sí, seguro. En algún momento, este... alguna... una escuelita, que si bien de alguna manera lo hacemos porque todos los chicos que arrancan a jugar eh... por lo general no saben nada de pato y bueno, vamos... vamos enseñando lo que sabemos, digamos. Un agradecimiento especial y un saludo especial para la gente del pato y en la persona del doctor Severo Sánchez especialmente porque sabemos que es un laburador y un hombre de bien y que ha logrado y conseguido que esto sea más que una realidad. Ahora hablamos con Diego Pino, hombre de Santa Silvina, representante del equipo aquel y también tiene sus conceptos hasta un evento tan importante. Diego Pino, del Rejunte, pero el Club Deportivo Comercio, bueno, asistiendo a este retorno a Interproducción de Patos. Sí, así es. Este... Somos el equipo de comercio y vinimos a competir acá en esta... en este primer encuentro que hicieron los muchachos. ¿Cómo nace... cómo nace la idea, Diego, de esto de... de hacer el pato en Santa Silvina y precisamente el Club Deportivo Comercio? Y la idea fue de los muchachos ahí en el campo, que lamentablemente ayer se quebró uno, el de los Equeira y... donde en el campo de ellos estuvimos practicando y después empezamos a juntar muchachos y... y decidieron hacer una subcomisión en comercio. Eh... Todo esto aceptado por... 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 el partido de Armadas y Jorge Piedra y la Comisión Directiva Central. Que es muy importante, eh... para ellos meter un deporte más dentro del club. Claro, seguro, sí. Eh... con esta completa... once subcomisiones... y para ellos es bueno y nosotros también, porque los ayuda con los viajes, los ayuda con los caballos... y estamos bien respaldados. Es una disciplina por ahí muy cara para... 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 para jugarla. Claro, claro. Es muy caro por el tema de los caballos. Porque hoy en día hay que llevar caballos sanos. Y la sanidad... eh... es algo muy importante para conseguir caballos. Diego, ¿dónde está el campo de juego del... 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 del rejunte en Santa Silvina? Y el rejunte está a diez kilómetros, no hay diez kilómetros del pueblo, hacia... de la Vuelta del Zorno que nosotros le hicimos, hacia... al... al poniente. Los... los que quieran eh... empezar a practicar el deporte ahí en el... en el... en el pueblo que se acerquen al club, yo quiero hablar con ustedes. Claro, claro. Ahí está mi hermano que es el presidente de la subcomisión, ahí... Juan Marcelo. Eh... trabaja en el Senasa, cuando hay cosas... comentan con él, y... chicos que quieran ir, que quieran practicar, nosotros no tenemos ningún problema. A veces... tenemos un poquito por el tema de los caballos, pero... a veces los sábados a la tarde nos juntamos y... y... hablamos un poco, platicamos y... Y... pero bueno... eh... mi fuerte es la genetía, y... pero... hoy... me tocó ayudar a los muchachos, y así que... estamos presentes hoy acá. Y por cierto, para cerrar... ponerle... la cerecita... al postre... hablamos con... hablamos con... el doctor... eh... Germán Zapata... que es... eh... por allí el hombre que llevó... la iniciativa acá adelante... en... Villa Ángela y en la región... para poder realizar este primer torneo interprovincial del Pato. El doctor... eh... Germán Zapata... tenía estos conceptos y estaba... realmente... chochísimo... de lo que había pasado. Germán Zapata... organizando este torneo interprovincial del Pato en la ciudad de Villa Ángela. Así es... eh... bueno... ya estamos en el segundo día del torneo, ¿no? eh... gracias a Dios por suerte... con un buen tiempo... un buen clima... un sol espectacular... y bueno... eh... ya quedando los últimos partidos, sí... de... de lo que es la ronda clasificatoria... y bueno... para la tarde quedaría lo que es una semifinal... y una final del... del primer torneo de Pato, ¿no? Bueno... ¿Cómo nace la idea del Pato en Villa Ángela? Y bueno... nace con un grupo de amigos que... que... que nos juntábamos por la pasión del caballo, ¿no? y empezamos a practicar el deporte... y bueno... en una instancia... primero era formar un equipo... así lo logramos... eh... llevó el número de su encerro... y bueno... después surgió la idea de hacer un... un... un torneo, ¿no? ¿no? porque no un torneo interprovincial... y bueno... hoy contamos con la presencia de una... de un equipo de la ciudad de Corrientes... eh... que es muy gratis factorio para el equipo, ¿no? y después los demás equipos de... de la zona del Chaco. Qué importante esto de... ¿cuál es el deporte nacional como es el pato? en la ciudad de Villanque... que la gente se va enterando también de que... de que existe este deporte en la ciudad. Sí, yo... la verdad que para mí... eh... yo siempre lo llamo... o lo digo... que es el deporte nacional olvidado, ¿no? de... de todos los argentinos... porque... muy poco conocimiento... muy poca difusión... y bueno... eh... el centro del deporte nacional... y bueno... difundirlo a las demás provincias. Lo decía el presidente de la federación... de lo importante de que Chaco tenga... eh... su propio pato... entonces puede... incurrir en lo que es la federación... en los torneos nacionales... y los torneos interprovinciales también. Sí, un objetivo ahora a corto plazo... es tratar de formar una federación... chaqueña de pato, ¿no? que... hay como todo... hay federación de básquet... federación de fútbol, ¿no? el objetivo es formar una federación de... de Chaco... y poder venirnos... y bueno... y tener participación en diferentes torneos... y también tener un respaldo, ¿no? de... de importancia. Germán, los que quieran practicar el deporte... ¿cómo pueden hacer? ¿dónde deben acercarse? Y bueno... nosotros lo estamos practicando... en la quinta del... eh... del colega... Franco Domínguez... todos los domingos... a veces los sábados... y nada... acercarse a la gente... conocer... y... y bueno... un objetivo también... muy reciente... o que vamos a tratar de poner en marcha... dentro de poco... es una escuelita de pato, ¿no? para... tratar de ir generando un poco de semillero... de pato, ¿no? que se cierre solamente en nuestro equipo... y... y muera ahí... sino que se genere... y se forme en dos o tres equipos... que mañana... el día de mañana... Villángela tenga dos o tres equipos, ¿no? Qué importante... qué buena... qué buena idea... que surge con... con crear el semillero... que es muy importante... Sí... sí... yo creo que... lo más importante de uno... si viene... jugar... o participar del deporte... eh... generar... eh... chicos jóvenes... o chiquitos... es importante... gracias hermano... no... gracias a usted... y bueno... gracias por el acompañamiento... y... y... y por el apoyo del deporte nacional argentino... y muchos dirán... ¿por qué tanto del pato? porque... seguramente... de esta manera... y dándole... tanta... proporción... y espacio televisivo... y promoción... esta disciplina llegará... a quedarse... o ya está implantada... ¿y por qué es nuevo? porque... si usted no tuvo la posibilidad de verlo... lo vio acá... algo al menos... y la próxima vez que le digan que hay pato... van a estar... van a ir... y van a llegar... y ojalá podamos tenerlo... a la práctica del pato... en un lugar mucho más cercano... para que todo Villángela y toda la región... pueda tener la posibilidad de acceder a esto... felicitaciones... a la gente del pato... realmente... una fiesta digna... de... este tipo de... de eventos... que se puedan vivir en nuestra ciudad... eh... una jornada histórica... porque... los libros de historia de Villángela en un futuro... hablarán de un 7 de junio del 2004... cuando se puso en marcha... este primer torneo de pato a nivel interprovincial... y del que usted... fue parte... al igual que yo... y que muchos... de los que estuvimos... hay... pausa... y volvemos para hablar... de otra actividad deportiva... nunca viste un motor así... nueva... nueva... rouser... 200... ns... única en el mundo... con motor... DTS... y cuatro válvulas... y tres bujías... rouser... powerhead... con el respaldo de... corven motors... conseguidas... en los locales... de Muñoz... marchesi... en Villa Ángela... y toda la provincia... rouser... powerhead... ya está en la calle... el espectacular... bingo show navideño... dos mil catorce... del club comercio... de Santa Silvina... con una camionada... de premios... más de cinco millones de pesos... en premios... no podés dejar de comprarlo... al bingo show navideño... del club comercio... somos líder... en la región... y si tenés la cuota al día... participás... todos los meses... por importantísimos premios... más chances de ganar... con el espectacular... bingo... del club comercio... de Santa Silvina... sorteo final... el 20 de diciembre... del 2014... hidráulica y accesorios... de Héctor Wagner... todos los lubricantes... YPF y Shell... baterías de Bosch y Savione... bujías... lámpares y faros... hidráulica y accesorios... anexo pulonería... herramientas... taladros... amoladoras... soldadoras... grupos electrógenos... fotobombas... hidroladoras... toda la línea en herramientas... gama... hidráulica... y accesorios... de Héctor Alberto Wagner... Calle y Poldo y Goyer... al 342... teléfono... 03735... 492820... hidráulica... y accesorios... en la red... la ronda... cuécuta... entre guay... un poco... con un poco... un poco... demente... un poco... épicorio... como fuente... y ponte... Lo que Maru quiere decir es que las hamburguesas hoy están buenísimas. Más y más obras para Villa Ángela. Canal revestido en Boulevard Islas Malvinas. Para un mejor desagüe, más ripio y pavimento en las calles. Lo que usted paga en impuestos se convierte en obras que benefician a todos. Municipalidad de Villa Ángela. Juntos, sumando voluntades. Gestión Domingo Pepo. En Farmacias Polini, llamando a nuestro Telepharma, te llevamos lo que necesitas al instante. Y a cualquier punto de la ciudad, en Coronel Durati, 498-488. Telepharma, un servicio rápido y ágil. Farmacias Polini, donde siempre vas a estar bien. Donde siempre vas a estar mejor. Y sin pagar de más. Encontrarnos en Coronel Durati, Villa Ángela, Santa Silvina, Sáenz Peña. ¡Viví la vida! ¡Viví tu crédito! Y llévate el LED de tus sueños en Muñoz Marchesi. ¡Viví la vida! Hasta en 24 cuotas y sin sorpresas con nuestras cuotas verdaderas. Llévate a casa las mejores marcas y encontrá todos los tamaños del LED. Para que en este mundial no te pierdas nada. Comprando un TV LED de 32 pulgadas TCL o más, te llevas una remera de regalo. Comprá en Muñoz y meté el golazo de tu vida. El golazo de tu vida. El golazo de tu vida. ¡Vamos, Argentina! Este año, el Bingo Show por los Pibes se vino con todo. Sortea 6 autos, 0 kilómetros, 4 motos y más de un millón de pesos en premios. El bingo que más premios entregó en Villa Ángela. Sé que el Bingo Show por los Pibes se vino con todo. Busca nuestros vendedores y ya sabes, si te gusta jugar, ¡jugate por los Pibes! Continuidad informativa en esto que es Sport TV. Y hablamos, claro que sí, de lo que fue el vóleybol en la ciudad de Villa Ángela el día sábado por la noche, quedaba inaugurado el torneo Sub-18 masculino y femenino que tenía como denominación Lalo Levy. Ahí estuvimos y estas son las imágenes y reconocimientos que durante el acto de apertura se realizaban. Gracias por la bienvenida a todos ustedes, a todos y de todas, a todos y de todas, a todos y de todas. Porque este es el campeonato nacional, sub-18, muy difícil. Y vamos a ir con el aplauso a los Pibes de Colombia Unida. Prévete. El aplauso muestro, el aplauso para Recepción. Le levanto por recepción. Esperable, quiero más palmio. El matching le está en el Salmo. ¿Dónde está? Le lays la mano. горahn amel, leони la abandona. Gracias Loko a los Pibes. R Payán del ice ajero Cérez. el aplauso para una gracia gracia que está jugando un tampero contra un tamar el aplauso para esta que está jugando maravilloso es el espejo un tampero un tamar la chica de el camino la ciudadana de Indurna de Ciencia San Martín de Corrientes es una municipal de la Universidad de Ciencias es una municipal de Ciencias 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 y por el ejemplo en local en media en esta noche les queremos decir de este torneo a este torneo le quisimos poner el nombre de una persona que está con nosotros en este momento porque generalmente es un enejeal que se da su posición nosotros elegimos a una persona que está compartiendo con vosotros esta noche para que les haya un fuerte aplauso es el señor ya hay que ir en este torneo de este torneo y de este torneo es uno de los que faltó en este torneo ya hay que ir que la gloria es una vez que la gloria es una vez que la gloria un recordatorio para ustedes pasan las chicas de algar esto es para ustedes para que lo pongan en su pared de corazón muchísimas gracias y un aplauso para él gracias 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 Susana la verdad que es una doble emoción porque realmente merecido el homenaje a mi papá no porque sea mi papá sino porque el club tiene 94 años y le lleva solamente 16 años así que la verdad ha dejado muchas horas de su vida en este club lo sigue haciendo porque sigue viniendo a cuanta manifestación deportiva hay sigue viniendo al básquet de TNA sigue saludando a los árbitros no de manera muy elegante a veces fíjense la casualidad hace que hoy yo sea presidente ya en una digamos etapa de saliente por cumplirse el mandato y el vicepresidente el contador pejor es hijo de otra gran gloria que ha tenido este club que es Enrique y que lo asocio con él porque han sido muy amigos son lágrimas de emoción por tanto camino recorrido a veces son siempre reconocidos pero lógicamente cuando uno hace algo por otro no tiene que esperar que lo reconozca en la jornada del domingo ya después de todo lo que fue demandó la actividad competitiva y demás hablamos con el responsable del voleibol de Atlético Alvear el profesor Carlos Romero él decía lo siguiente acerca de la de lo que fue y de lo que significó sobre todo en el nivel que tuvo precisamente esta actividad deportiva objetivo cumplido torneo realizado si, si la verdad que muy contento vos estuviste viendo lo que fue la final algo algo muy lindo muy lindo gracias a Dios salió como lo teníamos planeado así que estamos muy contentos a ver si te va a decir salió todo como estaba planeado los equipos vinieron salió todo bien si, si si viste cuando la cuando Dios te acompaña cuando los equipos cumplen y y prometen o sea cumplen lo prometido se puede lograr estas cosas y y bueno gracias a Dios salió un muy muy lindo primer torneo de volei bueno contame un poquito los clubes que vinieron que te dijeron que si y como fueron un poco los resultados si te acordas mira en la rama femenina el campeón fue Brujas de Misiones el segundo fue la escuela municipal de Crespo Entre Ríos el tercer puesto quedó para Argentino Machagay y el cuarto para el club Indú de Resistencia quinto quedamos nosotros los locales y sexto el club Zamberos y con lo que respecta a la rama masculina el campeón fue el CESF de Colonia Unida en segundo lugar quedó Brujas de Misiones el tercero fue para el CESF de San Bernardo y el cuarto lugar para San Martín de Corrientes Bernie esto los chicos ven te genera como un compromiso de ir a participar ustedes a los torneos de ellos también si es una devolución yo debería o deberíamos participar de los torneos de los clubes que han venido a apoyar el nuestro y es una devolución de gentileza y también te genera un compromiso para seguir creciendo sí, sí, sí la verdad que el nivel demostrado por los equipos por los cuatro o seis equipos que estuvimos jugando la Copa de Oro un nivel muy bueno así que eso como vos decís te da la pauta de que hay que seguir trabajando para mejorar pero más allá de eso con la presencia con los chicos que vinieron seguramente van a invitar a más clubes para el año que viene sí, sí la invitación estaba para todos los clubes de la Argentina porque esa es la verdad la gente de San Luis no pudo venir del club Aceba pero ya nos ha prometido que para el mes de agosto cuando hagamos el argentino sub 13, sub 16 van a estar presentes la gente de bomberos de Villocampo de Santa Fe la gente de Platense Reconquista Santa Fe o sea la gente de policial San Martín de Formosa así que la verdad que si para el sub 13 sub 16 podemos meter esos esos clubes la verdad sería un campeonato argentino realmente más allá de lo deportivo salió todo bien me imagino gracias al tremendo grupo de padres que tenés sí, sí viste que por ahí quizás quedan baches o queda algún agujero sin tapar y eso sirve de experiencia para futuros torneos pero la verdad que el esfuerzo de los padres de la subcomisión el esfuerzo que hizo la municipalidad para apoyarlo con este evento fue muy grande así que por suerte salió todo bien y bueno nada más nada más que palabra agradecimiento para ellos después de escucharlo a Carly llega el momento de la premiación también una fiesta importante para compartir en una categoría tan linda prácticamente primera división de la El primer cuento Copa de Plata Femenino, CEP de Colonia Santana. Ahora le entregamos el premio al tercer cuento Copa de Oro Martirino, el CEP de San Bernardo. Segundo cuento Copa de Oro, los señores de Bruja Santana. ¡Mujer! 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 ¡Mujer名ga son los señores de Bruja Santana! ¡Alecálolo! 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 ¡Copa de oro! ¡Ven a menina! ¡La chica de Argentina va a estar ahí! ¡Copa de oro! ¡La señorita que se portan de pie! ¡Ustedes, señoritas, que merecen el aplauso! ¡De Cresto! ¡De Escuela Municipal Cresto! ¡De Entre Ríos! Bueno, ahora vamos a entregar el premio a ella para ganar el señor Procedido. Realmente, ¡qué chizo! ¡Fue un hechizo mirar este partido! ¡Los hechizan a todos! ¡El invitado a la preciosa! ¡Viva el marco! ¡Ahí! ¡Chicas de Bruja! ¡Chicas! ¡Alecálo! ¡Nale canción! Cerramos hablando de Alvear y decimos que el próximo fin de semana Atlético Alvear tendrá el mini voleibol organizado en este caso por Agustina Benito que es la coordinadora del mini voleibol de Atlético Alvear si bien es manejado por su comisión de voleibol la profesora Agustina Benito es la que está al frente de la coordinación supervisada, claro que sí, por el profesor Carly Romero esto se va a realizar en el campo de actividades deportivas del Cotton Rugby Club el día sábado por la mañana durante media jornada y en otras actividades deportivas también tenemos que decir que este día miércoles llegan a Villángela la selección argentina de fútbol PC los Tigres preparándose para ir a participar del preolímpico en Toronto, en Canadá van a estar en Villángela el día miércoles, jueves, viernes y sábado el día jueves va a haber un curso de perfeccionamiento dictado por el profesor el técnico de la selección argentina de fútbol, Marcelo Hernández que está destinado a todos los profesores de los distintos establecimientos educativos como así también a los entrenadores de fútbol de todas las entidades de la región y por otro lado también el día viernes habrá un campus de concentración donde se va a trabajar sobre la posibilidad de reclutar jugadores para lo que va a ser la selección chaqueña de fútbol en los Juegos Nacionales Evita teniendo en cuenta que esta actividad está prendida en los Juegos Nacionales Evita y el día sábado por la mañana será la despedida de ellos y la llegada a Villángela del curso de perfeccionamiento y jornada de capacitación acerca del levantamiento de pesa olímpico todo esto en el marco de los Juegos Evita que tendrá su acto inaugural con la presencia del señor gobernador en la mañana de hoy ya fue prácticamente confirmada igual que la del presidente de la Cámara de Diputados Darío Basilez Ivano que en hora del mediodía confirmaba su participación en Villángela en la apertura de los Juegos Nacionales Evita así que una movida linda en el club de unión progresista que va a arrancar a las 19 con bandas en vivo, sorteos y a las 20 el acto de apertura donde va a haber demostración de taekwondo donde va a haber demostración de levantamiento de pesa y la incorporación de la gimnasia artística y deportiva que también se va a decir presente más la entrega de subsidio a todas las municipalidades para la compra de elementos pausa y volvemos ¡Suscríbete! 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 Este año, el bingo show por los pibes se vino con todo. Sortea seis autos, cero kilómetros, cuatro motos y más de un millón de pesos en premios. El bingo que más premios entregó en Villa Ángela. Se que el bingo show por los pibes. Busca nuestros vendedores y ya sabes, si te gusta jugar, jugate por los pibes. ¡Viva la vida! ¡Viva tu crédito y llévate el LED de tus sueños en Muñoz Marchesi! Hazte en 24 cuotas y sin sorpresas con nuestras cuotas verdaderas. Llévate a casa las mejores marcas y encontrá todos los tamaños del LED para que en este mundial no te pierdas nada. Comprando un TV LED de 32 pulgadas TCL o más, te llevas una remera de regalo. Comprá en Muñoz y meté el golazo de tu vida. El golazo de tu vida. El golazo de tu vida. ¡Vamos, Argentina! Lo que Maru quiere decir es que las hamburguesas, sí, están buenísimas. ¿Nunca viste un motor así? Nueva Rouser 200 NS Única en el mundo con motor DTS y 4 válvulas y 3 bujías Rouser Powerhead Con el respaldo de Corben Motors Conseguidas en los locales de Muñoz Marchesi En Villa Ángela y toda la provincia Rouser Powerhead En Farmacias Polini, llamando a nuestro Telepharma Te llevamos lo que necesitas al instante Y a cualquier punto de la ciudad En Coronel Durati, 498-488 Telepharma, un servicio rápido y ágil Farmacias Polini Donde siempre vas a estar bien Donde siempre vas a estar mejor Y sin pagar de más Encontrarnos en Coronel Durati, Villa Ángela, Santa Silvina, San Espeña Ya está en la calle El espectacular Bingo Show Navideño 2014 Del Club Comercio de Santa Silvina Con una camionada de premios Más de 5 millones de pesos en premios No podés dejar de comprarlo Al Bingo Show Navideño del Club Comercio Somos líder en la región Y si tenés la cuota al día Participás todos los meses Por importantísimos premios Más chances de ganar Con el espectacular Bingo Del Club Comercio de Santa Silvina Sorteo final El 20 de diciembre Del 2014 Hidráulica y accesorios De Héctor Wagner Todos lubricantes Y PP y Shell Baterías Bosch y Savione Cujillas Lámparas y faros Hidráulica y accesorios Anexo pulonería Herramientas Taladros Aboladoras Soldadoras Grupos electrógenos Fotobombas Hidrolabedoras Toda la línea en herramientas gama Hidráulica y accesorios De Héctor Alberto Wagner Calle Impolvio y Goyer Al 342 Teléfono 03735 492 820 Hidráulica y accesorios La última parte ya de nuestro programa Y ahora nos vamos a Santa Silvina Hablamos de lo que fue la fiesta aniversario Del Club Deportivo Comercio Mil disculpas a la dirigencia del Deportivo Comercio Pero esto ya estaba contraído con anterioridad de mi parte De estar en la provincia de Santa Fe ayer Acompañando de San Jorge A el flaco Matías Muñoz Marchesi Que me regaló un fin de semana De lujo Tercero en la serie Un carrerón Séptimo en la final Realmente me vino muy bien Poder compartir con amigos Un fin de semana Y poder pasarla bien Y cargar un poco las pilas Para lo que nos quiera todavía De actividades deportivas Así que en el plano deportivo excelente En el plano humano también Y vayan mi disculpa A la gente del Deportivo Comercio Por no poder estar allí Isidro Dalmaso En medio de toda esta fiesta Eran fiesta Habló y decía esto Isidro Luis Dalmaso Fentejando un aniversario más de este Deportivo Comercio 71 años De esa gente joven Desprendido de la Comisión Del Club Cultural Porque Cultural se fundó en 1935 Y hubo gente que no tuvieron ciertos acuerdos Y decidieron fundar otro club Y entonces fundaron El Club Deportivo Comercio Y desde ahí Siguimos creciendo Hasta el fin del 50 58 más o menos Después tuve un parate Como de 10 o 12 años Y en el año 70 Me llaman para reorganizar el club Lo reorganizamos Y de ahí comenzamos a crecer Hubo muchos dirigentes Mucha gente trabajadora Honesta Con ganas de trabajar Con ganas de cumplir Hasta ahí una parte De lo que decía Isidro Dalmaso Mañana Martes Este martes A la siesta vamos a estar Junto a Isidro Dalmaso Seguramente porque él va a estar Donde se va a poner en marcha Esta nueva ilusión Del Club Deportivo Comercio Vamos a charlar un poco más Pero la nota completa De Isidro Dalmaso Mañana ya está en la web En www.sportradio.com.ar Para que todo el mundo La pueda apreciar Sin ningún tipo de corte Y sin ningún tipo de edición Hablamos ahora Con el futuro Presidente del Deportivo Comercio Hoy estamos prácticamente Todo lo que somos De comercio En esta gran fiesta Así que yo Muy agradecido Por toda la gente Que nos acompaña Y también Porque no El periodismo Que día a día Hace trascender Lo que ocurre En el Club Deportivo Comercio Jorge Decía Isidro Dalmaso Que cuando fuiste presidente Te pidió Te pidió la presidencia Para que vos manejes La parte de la tesorería De lo mejor que hiciste Durante todos estos años Para que hoy Estén en las instalaciones Que tiene el club O la infraestructura Que tiene el club Sí Te digo sinceramente A mí me es muy fácil Manejar la tesorería Porque me gusta Me gusta esta parte Pero también Hoy creo que voy a estar Encabezando una nueva lista Me han pedido Los que estamos Dentro de la institución Y No es que me gusta mucho Ser presidente Pero realmente El club lo necesita Vamos a tener que hacer Un esfuerzo Y el grupo me acompaña Y también me acompaña Don Isidro Don Isidro todavía Puede dar mucho Porque él No es una persona Discapacitada Lo único que tiene Es que no ve Pero Está bien Mentalmente Tiene muy buenas ideas Es una persona Muy mediadora Que por algo Duró 44 años En el club Porque realmente Era una persona Que conoce La realidad Conoce la parte social De la gente Así que yo Creo que vamos A tener una muy buena gestión Y también me va a acompañar Porque todos se preguntan Y quién va a manejar A la tesorería Me va a acompañar A un contador Que se inició En el club Que está criado Can Santa Silvina Que es el contador González Esta persona Yo creo que Nos va a saber acompañar Y tal vez Le vamos a dar Otra tinte A la parte Contable del club Y bueno Yo por la experiencia Que tengo En la parte Ya estuve Ya estuve 6 años De presidente Más 18 años De tesorero Yo creo que Esta experiencia La vamos a poder Volcar al club Y seguir llevando Adelante esta institución Por ahí Y el día Y el día que él Nos se sienta cómodo Y lo podremos Cambiar el estatuto Y nombrarlo Presidente En horario Por la trayectoria Por los años Por haber unido A este grupo Tanto tiempo Por todo eso Yo creo que se merece Tener Ya tiene el nombre Del complejo Al nombre Don Isidro Luis Almaso Y también se merece Otra cosa Por ahora Va a ser Presidente Socio En horario Pero muy probable Que en una próxima Asamblea Cuando se convoque Al efecto Si los socios Lo piden Vamos a estar Nombrándolo Presidente En horario Jorge La última disciplina Que convocaron Para el club Fue el pato Ahora se viene El patinaje Por lo que dijo Isidro No La última Fue el karting El pato Fue la anteúltima Pero si El pato Justamente hoy Está participando En Villa Ángela Se viene el patín Sabemos que El patín Va a traer Muchas chicas La parte femenina Que a veces Descuidamos Un poquito En el club Así que yo creo Que va a ser Una disciplina más Y no solo eso Hoy también Hace muy poco tiempo Se agregó Danza clásica Que todavía No funciona Como su comisión Pero ya está Trabajando Dentro En la institución O sea que hay Mucha más disciplina Nada más Que no tan armado Como sus comisiones Y ya hay que pensar En la fiesta Que se viene El próximo fin de semana Aquí en la Doma Y pensar Que hay que trabajar A partir del martes A partir del martes En el argentino La ampliación Unas visitas Hacia un proceso Resultados En el estadio En el estadio Tigre Por los doy ¿No? Alguien Alguien tiene que parar La pelota Alguien tiene que parar Esto Porque si queremos Que los jóvenes Que hoy están jugando El fútbol Se sientan apoyados Por sus compañeros Y compañeras de colegio Alguien Tiene que hacer Fuerza Para que se calle En la boca Algunos Que insultan gritan y denigran en la tribuna no le hace bien al espectáculo ganó la gente de la avenida Fútbol de la Fota el día sábado por la tarde en el estadio Unión Peronista local recibía a Avenida Fútbol Club en lo que era una nueva fecha la quinta más precisamente de este torneo ahí vemos la entrada de la parcialidad rojiblanca y también la parcialidad del conjunto del oeste en el ingreso hacia el campo de juego recibiendo el aplauso de su público que se llegaba hacia el campo de juego con un partido trabado donde ambos equipos trataban de jugar de tratar de jugar al fútbol por ahí Avenida fue el que más trató de ir a buscar el arco defendido por el golero José Rodríguez no podía encontrar el conjunto de Avenida Fútbol Club pero también Unión Peronista era el que buscaba el arco defendido por Edgardo Nanofenov las pelotas que llegaban hacia el arco del conjunto de Avenida Fútbol Club pero el Seba Costa no estaba en su tarde y llegaba la primera salvada de la tarde la gente de Avenida Fútbol Club la pelota que se iba al córder después del error de Nanofenov la pelota que quedaba en los pies de Gonzalo de José Rodríguez alto el remate y se iban los primeros 45 minutos decía el árbitro del partido Cristian Cañete había que trabajar ambos técnicos iban a trabajar y mucho en el segundo tiempo José Rodríguez pero que el inconveniente le rechazaba largo el pelotazo con su pierna derecha pero las pelotas así empezaban a caer en el arco de Avenida en el área de Unión Progresista y José Rodríguez que tiraba la primera afuera la pelota que le llegaba nuevamente al golero de Unión Progresista que se empezaba a transformar en la figura va a caer la pelota ahora y la pelota que no podía hacer nada y llegaba el gol de Avenida Fútbol Club abrir el marcador a los 20 minutos desde el segundo tiempo ganaba 1 a 0 el bólido perdiendo pero Progresista quería ir a buscar mal pero estaba el gringo el gordo para decirle que no al Seba por Fidel Costa trataba de ir a buscar por un lado y por el otro ha venido Fútbol Club en el segundo en la tarde pero no podía llegaba pero estaba todo invalido igual el palo le decía que no después del remate y ahí está el segundo el gol a los 46 minutos el Gabi en el día tras un error dejó 0 a 10 ponía las cosas 2 a 0 para que la gente del bólido verde lo encuentre encuentre el segundo gol encuentre también ponerse en lo más alto de la cima del campeonato el error de 10 le dio al Gabi en el día de 38 metros aproximadamente poner las cosas 2 a 0 quería más habilidad pero no ya estaba a todo lado ya estaba todo listo empezaba a caer la tarde en el centro y ganaba el bólido mar de 2 a 0 cuando el señor Cristian Cayette decía que se terminó el juego victoria el conjunto de avenida fútbol se lo ganó 2 a 0 y lo ganó bien sabía que iba a pasar esto ya se enojaron me importan tres pedos que se enojen y que se enojen la persona que es la que denigra a la gente no tiene por qué por qué decir lo que dicen a los jugadores por qué decirle a las mujeres por qué decirle a los chicos lo que le dicen no creo que a ella le gustaría que le diga las mismas cosas en una tribuna me importa tres pedos lo que diga ¿me entienden? así cortita ahora sí nos vamos al clásico le quedó gana de petijar a Comercio todavía pero el fútbol es el fútbol capital del gaucho clásico silvirense el deportivo Comercio recibía al centro juvenil la tercera arbitral que se veía con el Chelo Ramos y los dos equipos que salían al campo de juego papelitos blancos por el lado del Deportivo Comercio lluvias amarillas por el lado del centro juvenil le quedó chica esta vela de grande la segunda la gente del centro juvenil o era muy sábado para jugar este clásico de tanta importancia para la gente de Santa Silvina buen marco de público igual acompañó a este gran clásico que tiene el fútbol de Afonj donde las becalas azules la becalas celestes azul oscura también se veían por todos los lados hay el reconocimiento a Héctor Chichas Jimena y a Jesús Armando González el Gula por parte del Deportivo Comercio a través de los dirigentes entregaron unas plaquetas en agradecimiento por haber compartido el torneo del interior y logrado el ascenso para el conjunto de Santa Silvina ahí en San Miranda y Cecilio Aguirre el primer técnico que sacó campeón al Deportivo Comercio le entregaban a ambos jugadores Cecilio hoy es parte de la comisión directiva estaba Jorge Piera también se lo veía por ahí en el momento del arranque por ahí pedimos perdón a los amigos que ven el programa pero por ahí el vidrio de la camina no deja que tengamos la mejor de las imágenes pensábamos que se podría ver un poco mejor pero llegaba aquí Quisnardo que iba a meter el centro hacia atrás la pelota la va a quedar el Gula González y a los dos minutos abría el marcador 1 a 0 para el conjunto agrario de Santa Silvina el visitante ganaba 1 a 0 el Gula pedía perdón pero también lo quería gritar por Gesincha fanático del centro juvenil lo ganaba desde la primera llegada al arco el conjunto de San del agrario Silvina es el conjunto del centro juvenil el Deportivo Comercio iba a tratar de ir un poco más adelante pero no podía llegar va a llegar el córner ejecutado nuevamente por frente la pelota va a llegar y el que la cabecea a lo lejos es Sosa Camacho Sosa que moría las cosas 2 a 0 a los 9 minutos de este primer tiempo ganaba para el centro Juvenil para hacer para el Chelo Ramos ni sus defensores Diego Llore que sacaba y vamos vamos muchachos que esto no está nada perdido decía Diego Llore a sus compañeros Camacho que lo gritaba y por supuesto con el Kiki Nardo se iban a ganar el cartón amarillo por supuesto va a llegar nuevamente la pelota hacia el área pero Camacho que esta vez le iba a tirar afuera lejos del campo de juego la pelota que yo vi en el arco de Ramos el Chelo no podía hacer nada era mucho más el centro Juvenil que el conjunto de el deportivo como el Chocero contraba su juego la pelota que salía va a volver hacia atrás la pelota que le va a quedar al Chelo Ramos que va a querer jugar rápido y le queda Carlos Krenpotich que la tira por arriba el Chelo no tuvo nada que hacer el error ya estaba consumado y Krenpotich el ex hombre deportivo comercio ponía las cosas 3 a 0 para el centro Juvenil 20 minutos del primer tiempo de la goleada en el Isidro Luis Dalmaso en el estadio deportivo comercio ganaba el conjunto del centro juvenil lo ganaba bien para el delirio de toda su gente toda su hinchada que disfrutaba ver los equipos como le ganaban a sus primos y acá no era nada acá había que ganar el clásico sea como sea la gente del centro del deportivo que buscaba el arco Pedro Camacho que había convertido en el otro arco la quiso meter en el de Enrique Elmer que va a decirle a López que esto los clásicos no son así se juegan de distintas maneras había otros para poner pero no no había no había sino se ponía toda la carne en el lanzador por eso no podía llegar y acá el penal a los 44 minutos va Diego gollones la pelota que pega en el palo iba también Ojeda para ese lado pero no podía hacer nada en el segundo tiempo ya el Deportivo Comercio trató de salir a jugar mucho más adelante se iba a quedar con uno primero los cinco minutos por la expulsión de Víctor Rajoy les iba a quedar con uno primero y por supuesto iba a aprovechar la gente del Deportivo Comercio para ir a buscar el arco del Chelo Ramos y Fretes Fretes ponía a los 10 minutos el 4 a 0 decretaba que la gente del Deportivo del Centro Juvenil le ganaba a la gente del Deportivo Comercio goleaba y copaba la fiesta en el estadio de la B azulada de la B de esa que lleva en el pecho pintada de blanco el conjunto local iba a llegar ahora Ignardo que va a poner la pelota en el centro 25 minutos en el segundo tiempo para que faltaba el único que faltaba hacer el gol en la tarde como para coronar esta goleada era Clavio Barranazo Toronbre gol ponía las cosas 5 a 0 y ya no se podía hacer más nada porque lo ganaba contundentemente el conjunto del Centro Juvenil se terminaba también la tarde en el fútbol lo ganaba el Centro Juvenil gran arbitraje de Maximiliano Gastón Díaz sin lugar a dudas el mejor árbitro que tiene hoy el fútbol de la de Apoch lo ganaba bien lo ganó bien el conjunto del Centro Juvenil Agrario goleada para el Agrario que le ganó 5 a 0 al Deportivo Comercio señores nos vamos se terminó el programa de hoy 5 a 0 la victoria de Juvenil deben estar cantando hasta ahora que lindo que son los clásicos cuando pasa esto porque ahora Comercio va tomando carrera para lo que puede llegar a pasar después pero hay que revertir esta situación y si uno dice si pero nosotros estamos un escalón más arriba sí pero nosotros estamos abajo pero y son las cosas del festival y lo lindo el folclore que tiene el fútbol me voy caliente porque ya me putearon por lo que dije el tema de la tribuna de progresistas así lincellanamente ¿estamos? no hay otra